atención atención producción producción adelante producción adelante adelante otra oportunidad reducción está seguro ay no me está diciendo producción que si papi chugar tuvo dos inválidas y una buena que porque no le damos cuatro para que por lo menos le intente una buena chugar más va va vamos a ver la producción me acaba de hablar y me informó que necesita que es injusto y que chula tiene que llevar cuatro apoyar chuga si pasaba la línea 0 puntos para chula producción como es posible que otra cuarta para el diablo y para p y para él y para y para y para coco y no producción y que esto es un juego que sí dice que es un juego a presidia pues y cuatro el primer lugar producido está diciendo que cuatro pero siempre que se ganó la cuarta usted si es cierto producción producción con la frente producción me acaba de informar que se merece la cuarta usted pero si tocaba pasar la línea ya punto cero inválido es que el diablo regó te pudo arriba y abajo no es necesario pero eso puede ser también listo listo hasta ahorita está dando cuenta que ya perdió diablo 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 y si no entendés montón de palos de la lista de cortomelos si le entendés diablo diablo otra le voy a proponer si a re impulso producción producción que te calles te va a expulsar y ser tu punto te va a quedar ok listo producción producción ey y viste ah producción pero como vale más a menos menos que a ratito estamos en parte vamos a ver que se pasa con los peyes vamos a hacerse en parte ah no 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 quítense 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 ya va ya no avanzamos la lengua como la pues un chico más lejos eso diablo usted está conmigo jamás ya le quiero leer este diablo así yo le quiero dar al diablo no le quiero dar aquí es que el primer lugar ya está enseñado es del diablo jamás ya no ya no le quiero ir producción 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 dice que usted es peor next next espérense producción me está diciendo que pusemos al diablo porque dicen que el primer lugar se nunca era julio que dice usted no ok producción dicen que no es posible hacer eso lo siento mucho dice aquí me acaban de informar por ahí va que dice de que julio anda renegando que quiere demostrar que lo va a hacer sin impulso dice ah ok sin impulso es que si yo mandé una petición para producción no sé si le habrán llamado producción producción oh ok ok entonces atiendo el llamado dicen que si pero si de 10 metros haces eso te va a quedar pero eso sí también lo lleva que todo lo que ya hemos pasado no 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 dicen que a vos te vamos a dar la oportunidad no más y que si vos te cagas con 10 metros con 10 metros te va a quedar no es que el punto era que todo para probarse es que la producción solo a tu carta le llegó a los demás dice que la queja es la tuya dice que le van a conceder aunque pase toda la tarde ahorita entonces ustedes dos van por el primer lugar dice no usted 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 el orden mismo mismo orden hay que tal vez viene el índice dale dale no sé aquí producción me está mandando yo tengo que hacer lo que yo diga no sé ok producción producción dice que dijo la mexicana que aquí quiera algo de comer que les paguen para cocinar no sé quítense 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 queremos ir hasta donde llega vaya 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 segunda es sin impulso cual fue esa esa fue esa es del diablo ah pues que no le ha dado sin impulso hey no 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 se te borró la sonrisa es que macumba te la clavo el coco el coco el coco el coco el coco es que nunca va a ganar el diablo hay 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 agua 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 es que se va es que se va a fundir es que se va a fundir en un live te vas a fundir en un live ay miguel ay miguel ay miguel la punta vale la punta vale ay esta que regido ay 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 esta regido eh es un empate es un empate es un empate y acaba de llamar producción a hacer el diablo que dice que dice que dice porque esta durmiendo jajajajaja no esta esa corrida que se va a sentar vaya vamos por el desempate vamos por el desempate quítense me gusta como sea que es tiro libre para el desempate que quiere correr lo puede ser corrido ya la producción me dice de que es tiro libre como lo quiera hacer me gusta esta competencia hoy si comprimos porque este bicho se gana a esa viejita porque este es necio es decir la producción es que llamamos hay que presionar la carta cuidado 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 que estense pasa el pie pasa el pie hasta que te quedas con cero te quedas con cero pasate el pie segura pasate el pie ella me tiene odio porque quiere al diablo no lo pase al te la huella pero yo me dice de que de que si el tiro es válido este es válido que dice que ya revisaron el bar y es válido vaya ay julio mira a ver la gente tiene que entender una cosa que una cosa es que a uno no le caiga bien julio y otra cosa es que no sea justo a mi si me cae bien pero hay que ser justo mire mi consuelo ya se la vine de cama mire yo me estoy dando la caca ok tira libre digo este saque libre o como se llame es el modo libre como el quiera diablo como jugador yo te reto que lo haga sin impulso y no creo que te me rajes eh eh producción me dice que usted no entiende porque esta restando que aquí las reglas le ponen ellos no usted ee se me va a bajar que vergüenza se me va a bajar que vergüenza vamos miguel Me dice la producción que el tiro es este, a quien le llegó la punta Vuela viejo